La Galería Rosa Santos en Valencia ha presentado el trabajo de los estudiantes de arte de la Universidad Politécnica de Valencia. El resultado es una muestra con expresiones diversas y reflexiones profundas. Vamos a conocerla. PAM es la muestra de producciones artísticas y multimedia. Una vez más, todos los espacios de la Facultad de Belleza Arts de la UPV son espacios susceptibles de convertirse en expositivos, de manera que los estudiantes de los cuatro másteres oficiales que se imparten en nuestra facultad, que son el Máster de Producción Artística, Artes Visuales y Multimedia, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Gestión Cultural, puedan mostrar cuáles son sus proyectos y cuáles son sus propuestas de creación artística. Se han presentado 63 propuestas, todas entran a concurso, no hay ningún tipo de preselección, y ellos mismos deciden dónde mostrarlas. Estoy muy sorprendida con la energía de algunos trabajos que de verdad nos hacen sentir implicados, por lo que estamos viendo. Hay una gran curiosidad. Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de alumnos que están dispuestos y con el deseo de mostrarnos sus obras y de que podamos de alguna manera disfrutarlas y entenderlas con ellos, porque sí que es verdad que muchos de ellos nos la explican. Es muy importante para nosotros contar con un jurado, como en esta edición, con representantes tan importantes del contexto cultural valenciano, que son quienes seleccionan a aquellos diez de nuestros estudiantes, que una vez egresados, el año que viene, tendrán la oportunidad de realizar una exposición en un espacio expositivo de la ciudad, con producción de obra y producción de catálogo. Y que a partir de...